Lo más grande de Córdoba, lo más grande de Argentina No hay nada que se pueda explicar No hay nada, no hay nada Acabamos de cumplir 19 años de haber salido campeones de Córdoba Y de América El primer campeonato que hay en Córdoba ¿Y por qué ninchas acá? ¿Perdón? ¿Por qué ninchas? River o Boca Indiferentemente, realmente Vengo por una pasión al fútbol y nada más ¿Vivís acá? No, vengo de Málaga ¿De Málaga? Vengo de Málaga Y simplemente hincho por Boca Hincho por Boca Simplemente ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Echa! Hincho por Boca porque talleres se clasifican a Libertadores de América Si gana Boca ¿Ah, sí? Simplemente, si River gana, pues tenemos que hacer el clasificatorio ¿Algún saludo para algún amigo que tengas en Argentina? Pues mi familia, mis amigos, toda la gente Gente de Córdoba Gente de Córdoba, que en dos días estoy por allá Viajo de vacaciones Y nada Y disfrutando de la pasión del fútbol, realmente Muchas gracias Gracias a vos